hola chicos como es el mini negocio me he quemado ahi esta el lego nichigo un traje nuevo que hay me gustó muy bien pero temporada 15 no sale de lego nichigo ahi esta porque el lego nichigo trae mascaras de un traje nuevo asi de menino y ahi esta el que hay lego nichigo no parece que como temporada 15 y lo haces de juguetería si lego nichigo porque lego nichigo de temporada 15 y pareció igual lego nichigo en temporada 14 igual porque el lego nichigo si sale el lego nichigo y pareció como que hay el lego nichigo un traje nuevo me gustó muy bien voy a comprar el lego nichigo también pero cuanto cuando estrenan lego nichigo no llegó de sears no llegó borman y tampoco de la manga la soriana no lo sé porque lego nichigo no sale pero lo sé si lego nichigo en comerciales como lego nichigo si ya traje nave como que si sale kai si sale zen cole que más gay y nada más son todos de los ninchas pero lego nichigo no sale que temporada 15 pero lego nichigo nada más el además de loy además gay y zen y cole y además son cinco los ninchas además y cole no está y kai tampoco un traje nuevo rosette no hay porque lego nichigo apareció como juguetería porque lego nichigo apareció porque algo pasó no lo sé déjame abajo comentarios por favor youtube por favor tome like suben segura tuve que chicos tuve que la youtube tuve que las bueno youtube te veo ahorita bye